Escenarios como estos se están volviendo comunes a un mes de que inició el curso lectivo. Primero fue el Centro Educativo Rincón de Cacao en Alajuela. Este lunes, los padres de familia de la Escuela Quebradas del Tambor de la misma provincia protestaron por la falta de maestros. Luego de que interpusieran la queja en el Ministerio de Educación Pública, indicaron que a más tardar este miércoles se realizaría un nombramiento de un profesor de enseñanza general básica de primaria. En vísperas de un inicio de curso lectivo, siempre va a haber procesos de matrícula en los cuales, dependiendo de la cantidad de población estudiantil que requiere el servicio, vamos a tener que analizar con cuadros de matrícula o visitas al centro educativo verificando si lo que se requiere es la asignación de un recurso a tiempo completo o una ampliación de jornada, por así decirlo, recargo. Después de eso, se hacen las coordinaciones respectivas con el Ministerio de Hacienda a fin de garantizar el contenido económico necesario y poder tener una coordinación también articulada con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y proceder con la gestión del nombramiento. En el caso que nos compete, la Escuela Quebrada de Tambor, en este momento ya se están haciendo las acciones pertinentes para garantizar el contenido económico en el transcurso del día de hoy, por lo que en el transcurso de la semana también podemos garantizar de que el servicio está completo. El área de planificación del MEP analiza otros casos de faltante de maestros. Por lo cambiante que es el centro educativo y por el atender más de un millón de estudiantes a nivel nacional, se hace el requerimiento de analizar centro educativo, que tengan algún tipo de requerimiento en su población estudiantil. El día de ayer nos llegó una solicitud de una escuela León 13 y también estamos atendiendo ya hace varios días una solicitud también a nivel de población estudiantil en la Escuela Enrique Pinto en Alajuela, los cuales también junto a la Escuela Quebrada de Tambor están siendo solucionados a partir de esta semana. Según el MEP, para este tipo de nombramientos se requiere de una coordinación articulada.